Bueno chicas, pues muchas gracias, me toca presentarme a mí y la verdad es que les quiero compartir mi emoción y mi gusto porque voy a compartir ahora plataforma con un compañero nuevo que muchas de ustedes pues ya ubican, nuestro Laker Pro Master que es Isaac, Isaac González, un aplauso para él también. Ajá, ya sí. Muchas gracias chicas. Y es un gustazo para mí porque aparte de que lo quiero mucho, lo admiro también, hace unos trabajos increíbles con Laker que están viendo también continuamente en YouTube y en una revistita que al rato les vamos a enseñar, ¿verdad Isaac? Claro. Pero bueno, entonces vamos a comenzar a trabajar, el tema que yo les voy a presentar el día de hoy se llama Fashion Print, es un tema realmente muy genérico, me baso mucho como ustedes saben en mis diseños en la moda actual, pero es muy importante que ustedes conozcan también y sepan que en la moda hay tendencias, ¿qué quiere decir? O sea, una cosa es la moda en general, pero también de repente por ejemplo variando la temporada también hay diferentes tendencias, por ejemplo alguien que me quiera dar su opinión, ¿qué tendencias observa por ejemplo al día de hoy en este año para lo que es primavera-verano? Dime. ¿Cómo? Como Hippie Chic, ¿qué otra? ¿Cómo? Vintage. Vintage, ¿qué otra? ¿Quién más? ¿Qué más? ¿Una más por ahí? ¿No? Muchachas. ¿Qué yo vi? Ah, ok, bueno, tenemos diferentes tendencias como se los mencionaba, por ejemplo, a mí me gusta mucho observar pasarelas de diferentes diseñadores para que observen hacia dónde se dirige cada uno, ahorita las tendencias más fuertes pues obviamente son los colores fósforo, los colores neones, pero también hay una variación de eso, que son por ejemplo los neones pero como en tonos pastel, más al rato vamos a trabajar algo con ello. Otra de las tendencias más fuertes al momento es la tendencia pop, que se evoca un poquito hacia los años 60's, ubican esta combinación de colores extrema, con figuras geométricas y demasiado marcadas, muy lineales, ese es el tipo de estampados que vamos a trabajar ahorita. De hecho, les traje una revista, ahorita a ver si pueden enfocarla, para que puedan observar más o menos lo que les estoy comentando. Por ejemplo, no sé si pueden enfocar esta parte. Si se dan cuenta, las líneas, los estampados lineales es algo que viene bastante, tanto en horizontal como en vertical. De hecho, también una tendencia muy fuerte es el navy, que es así como el clásico, la clásica combinación de azules con rojos, por ejemplo, y blancos, que es una onda muy marinera. Entonces, esa también es una tendencia bastante fuerte y son estampados que van a estar manejando continuamente. En el diseño que yo me basé, miren, por ejemplo, esto también está muy padre, que es el blanco y negro. La combinación de blanco y negro, que es uno de los contrastes por excelencia, para mí está ahorita con todo. Y de hecho, si podemos enfocar específicamente este bolso, ¿les gusta el estampado? Los triángulos están, bueno, es lo de hoy, chicas. Y este estampado lo vamos a trabajar ahorita en una parte de la uña. Y además, los colores en los que me inspiré son los siguientes. Es un bolso que anda por acá, que a mí en lo personal me encantó, porque aparte son los colores primarios y son colores que siempre vamos a tener en nuestro cajón. ¿Ya vieron este bolsito de abajo? Estos colores son los que vamos a utilizar ahorita y precisamente también fileteándolos con el color negro para marcar todavía mucho más el contraste entre cada uno de ellos. Entonces, bueno, ya que más o menos checaron la inspiración que yo tuve para este diseño, vamos a comenzar a trabajarlo. La punta que yo voy a realizar, chicas. Mándelala. No, este, nada más para completar lo de la información que dice Manolo, muchas veces nos preguntan, la tendencia que ustedes tienen es hacia un solo lado, acuérdense que hay muchas que se están trabajando, no Manolo, paralelamente. O sea, que al mismo tiempo están sucediendo que precisamente que es para los gustos diferentes. Hay gente que igual usa el color neón de una forma mucho más ligera y que lo acompaña con el blanco y el negro. Así es, perfectamente. Entonces, hay una fusión también de las mismas tendencias que es lo que hace la renovación de las mismas. Pero no crean que es nomás una sola y dicen, bueno, ¿cómo está la moda? No sé si se han fijado que inclusive traemos a lo mejor pantalones entubados y de repente van a algún lado y hay acampanados, pero acampanados así, muy, muy, muy anche. Dices, bueno, ¿cómo está? Es porque también se manejan paralelamente. En las uñas tenemos que seguir mucho el panorama de lo que se ve tanto en el tamaño como en los colores. Así es, y precisamente retomando lo que decía Lala, que es para todo gusto, porque nos enfrascamos a veces tanto en una sola tendencia o en un solo gusto, que regularmente es el personal, así como pues a mí me gusta tal cosa y es lo que yo voy a hacer. Entonces, mucha gente también por eso es que no va a los salones, porque sabe que a lo mejor ustedes se enfrascan en puras florecitas y a lo mejor a la clienta no le gustan las flores y por eso no va. Entonces, es bien importante que sigan esas líneas paralelas, como lo dice Lala, de diferentes tendencias para abarcar más gustos. Lo que vamos a trabajar aquí va a ser un diseño muy geométrico y lineal, como les había mencionado, y va a ser en una punta esqueleto. Acuérdense que nuestra punta esqueleto va a ir un poquito más cerrada para que podamos obtener todavía una punta mucho más angosta. Lo que voy a hacer es únicamente maquillar la uña natural con el acrílico pétal de la colección Bright, ya que en este caso nuestro diseño no será completo, pero no vamos a requerir de una línea de sonrisa, ya que vamos a invadir un poquito con el diseño esta área. Voy a colocar la perlita desde área de cutícula hasta la punta, hasta el borde libre, perdón, en esta área de la línea de tensión, tratando de que quede lo más delgadito posible. Muy, muy planito y solamente maquillando esta área. No es necesario que sobresalga más allá de la uña natural, ya que vamos a estar alternando con otros colores. Eso es con el pétal de la colección Bright. En lo personal me gustan mucho los acabados mucho más mate, que no tengan tanto brillo, pero si a ustedes les gusta lo pueden hacer también con Rose, ya que vamos a estar trabajando casi con puros Organicolors en la punta. ¿Dudas hasta aquí, chicas? ¿Todo bien? Perfecto. Vamos a comenzar a trabajar con un Organicolor primario, que es el Organicolor Yellow. Es importante que ahorita que van a estar trabajando con colores tan intensos, de lo que son los Organicolors especialmente, traten de manejar muy limpio su pincel. Aquí solamente voy a utilizar la punta, voy a tomar la primer perla, y la vamos a aplicar formando un rectángulo en esta área. El rectángulo en este caso va a ser de forma vertical, quiere decir que va a ser más alargado hacia la parte de abajo. En este diseño, por ejemplo, les recomendaría lo que hace rato nos mencionaba Yoba, de colocar una capa de acrílico cristal aquí en el borde, para que no les cueste trabajo hacer este tipo de trabajo. Ay, qué redundante. Para que no les cueste trabajo, pues. Ok, aquí vamos a delinear. ¿Tienen preguntas, Brenton? Ah, ok. Aquí vamos a delinear entonces, y vamos a tratar de que quede lo más lineal posible. Para evitar tanto desastre y estar fileteando con el Organicolor Black, aquí yo voy a utilizar el Nail Art Pen, ya que termine de trabajar cada una de las partes que conforman este diseño. Por lo cual, tiene que quedar muy plano, para que podamos trabajar correctamente con el Nail Art. Aquí, por ejemplo, también, en muchas ocasiones me ha tocado ver que aplican Organicolors o bases de algún otro producto, y no quedan iguales, quedan desuniformes, no quedan uniformes, perdón. Y entonces, lo que pasa a la hora de que pasan el Nail Art Pen, es que se ven como onditas, y no se ve realmente una línea recta. Por lo cual, hay que cuidar que esté completamente plano. Ahora, el elemento que sigue va a ser el acrílico Ultra White. Yo voy a utilizar de secado rápido. Igual puede ser secado normal, como ustedes se acomoden, porque pues no va a ser para 3D, entonces puede ser cualquiera de sus dos versiones. Vamos a tomar, en este caso, igual, la perlita con monómero, completamente puro. Aquí les recomiendo que el blanco sea de los primeros colores que trabajen en el diseño, o que tengan un vasito adicional de monómero para trabajar el puro acrílico Ultra White. Esto porque acuérdense también que muchas veces, como los Organicolor dejan el pigmento en las cerdas del pincel, pues lo va dejando en el monómero, y al momento de tomar el Ultra White, se tiñe de otros tonos, por lo cual ya le resta limpieza al diseño. Entonces, de esta manera vamos a mantener en todo momento un tono blanco perfecto, y bien cuidado, si lo hacemos con un vasito de monómero adicional. Igual aquí mantengo, completamente limpio y planita, el área del Ultra White, especialmente el Ultra White, chicas, porque aquí es donde vamos a trabajar el efecto, que se llama Optical Art, que es así como un efecto óptico. Lo que vamos a hacer con el negro, entonces es importante que esté bien planito. Así es, chicas, como lo que él comentaba, que es importante que dejen la base completamente planita, para el momento de que estén aplicando, o que estén decorando con el Art Paint, no se vayan a ver los trazos, no se vayan a ver en diferentes niveles, y en diferentes planos. De igual manera, si les llega a pasar, que no dominen completamente el acrílico blanco, lo que pueden hacer es tomar una perlita con acrílico cristal, y emparejar la superficie, para que de esta manera, se les facilite muchísimo, delinear y hacer trazos con el Art Paint, sobre sus bases acrílicas. Igual si quieren pueden usar otro, puede ser a la mejor con tendencia más hacia pastel, y puede ser el Bob, de Pastel Colors, o el Neoline, ocre de Organicolor Gamma. Digo, aquí la onda es así como los primarios, y es muy pop la tendencia, pero le pueden variar los colores, y entonces ya se volvería hacia otra tendencia. Sí, claro, de hecho, la moda pop, y el arte pop, se enfoca directamente, hacia los tres colores primarios, que es el amarillo, el rojo, y el azul. Si ustedes se ponen a observar, todo lo que es arte pop, van a encontrar estos colores, y también mi compañero, va a presentar algo, como la moda muy londinense, la onda muy londinense, que está súper de moda ahorita, donde también, está mezclando las texturas, y varias formas de trabajar, en cuadros pequeños, y los elementos, claramente. Que contiene. Ok, chicas, el siguiente elemento, que voy a utilizar, va a ser un color, de la colección Sundance, que se llama Box, es el color azul intenso, tiene como un destello, o una tendencia, también hacia violeta, de repente, y a mí en lo personal, me gusta muchísimo este color, porque lo pueden variar, y lo pueden hacer, que tienda hacia violeta, por ejemplo, si lo usan con una gota de arte, en tono uva, por ejemplo, y en este caso, yo voy a hacer, que se vea mucho más azul, azul marino, utilizándolo también, en conjunto con una gota, de arte azul, es como lo que nos decía, yo va hace rato, con el diseño, que les mostró, que ustedes pueden cambiar, la tendencia de los colores, utilizándolos en conjunto, con las gotas, voy a utilizar esta mezcla, es la misma mezcla, de gota de arte azul, que utilizó yoba, así que si la tienen, igual la pueden reciclar, si quieren, para que la utilicen, y con esta gota, voy a tomar una perlita, del color Box, ah ok, igual pueden, pueden trabajar nuevamente, la gota, la idea es, de que tengamos, estemos trabajando, con el monómero de aroma, así que no se estresen, aquí ya mezclé previamente, el color Box, para que puedan salir, todos los elementos, que contiene, lo estoy tomando, con la gota de arte azul, entonces por lo tanto, se vuelve mucho más intenso, y ya tiende, hacia un azul marino, un azul mucho más fuerte, como contiene, los elementos, en color blanco, pues también van a resaltar, y va a hacer juego, con todos los contrastes, que estamos trabajando, acuérdense, de que estos elementos, entonces es importante, que no queden, tan a la orilla, para que evitemos, llevárnoslos, a la hora de limar, si llegan a manchar, un poquito, el acrílico ultra white, ahora sí que, como dicen, no pasa nada, en el momento, agarran su pincel, de aplicación, normal, y, limpian, para que no quede, manchadito el trabajo, ustedes no se estresen, ok, entonces ya que lo colocamos, presionamos, yo ahorita voy a buscar, algún elemento, a mí me encantan, estas colecciones, así desde que salió, Springer por ejemplo, porque nos da la oportunidad, de que los elementos, los trabajen, tanto de manera directa, o sea yo por ejemplo aquí, agarro un logo, de amor y paz, que es así como, el que más resalta, lo agarro, independientemente, y lo coloco, incrustándolo, entonces de repente, por ejemplo, a lo mejor a alguien, le gusta más la florecita, dice yo quiero que tenga, una florecita aquí, y la agarra del polvo, y la incrusta directamente, entonces no es necesario, así como que nada más, con los elementos que salió, con eso se queda, no, ustedes le pueden agregar más, e irlos colocando, como se les vaya antojando, ok, ahora viene, algo también muy interesante, vamos a trabajar, una base, muy ligerita, de acrílico cristal, porque vamos a delinear, bastante chicas, entonces de repente, cuando trabajan, con el ultra white, y encima le quieren delinear, con el nail art pen, muchas veces hay, un tracito no me salió, y lo quieren borrar, y entonces termina, súper embarrado el blanco, y se ve todo menos blanco, se ve gris, se ve verde, se ve de otros colores, que ni alcanza, entonces lo que yo les recomiendo, es que tomen una perlita, de acrílico cristal, y van a empezar a, cubrir, sin encapsular, ojo, esto no es encapsular, chicas, es solamente cubrir, para unificar también, los elementos, que componen el diseño, hasta el momento, y posteriormente, empezar a trabajar, los delineados correspondientes, para dar ese estampado, fíjense como es realmente, una base muy delgada, solamente estoy cubriendo, el ultra white, y los demás colores, para poderlos trabajar, adecuadamente, con los trazos, de nail art pen, es muy muy delgadita, la base, si checaron chicas, o sea, no es encapsulado, nada más estoy unificando, estoy haciendo, que la base sea uniforme, que se empareje, y poder trabajar, con los nail art, que chicas, bueno, en lo que, yo creo que ya, algunas de ustedes lo hicieron, y están esperando que seque, aquí ya se secó, y voy a comenzar, a trabajar con el nail art, en color negro, para este tipo de trazos, que son bastante alargados, delgados, y que debemos procurar, que tengan exactamente, el mismo grosor, en todo lo que es el largo, de la línea, les recomiendo, que lo trabajen con la brocha, ¿por qué? porque muchas veces, quieren hacer líneas rectas, con la parte de la punta de metal, entonces, es más difícil, que mantengamos, tanto la misma presión, como el equilibrio, para poder lograr, una línea perfecta, si lo hacemos de esa manera, entonces, vamos a tomar, nuestro nail art, con la parte de la brocha, yo les recomiendo, retirar, todo el exceso de esmalte, y vamos a comenzar, a delinear, cada uno, de los segmentos, que estamos trabajando, en esta área, voy a comenzar aquí con, el amarillo, ahora el blanco, vayan apoyándose mucho, en su dedito, que para mí, es así como, el punto de apoyo, y también, muevan el dedito, por ejemplo, en este caso, si es una línea, de lado a lado, vayan haciendo un movimiento, como encontrado, si mi brochita, va hacia el lado derecho, mi uña, va hacia el lado izquierdo, se dan cuenta, para que esto vaya, alargando el trazo, y no se les quede, como que a la mitad, ahora vamos aquí, a hacer una línea, vertical, pueden dejar de respirar, y morderse la lengua, como mi compañera, Claudia Mendoza, ella así me dice, es que si yo no me muerdo, la lengua, no puedo delinear bien, entonces a lo mejor, les pueda servir, ese truco, es un punto de equilibrio, morderse la lengua, y acuérdense, que si tienen alguna rayita, extra, que no quieren, que no les gustó, que la quieren borrar, nada, que el monómero, con su pincel, no pueda solucionar, y retirar el exceso, lo recomendamos, que sea con monómero, chicas, porque muchas veces, también lo quieren hacer, con acetona, para que sea más rápido, pero lo hacen con el pincel, entonces eso hace, que las cerdas, obviamente, se vayan desgastando, entonces, de preferencia, monómero, y voy a completar, esta línea, igual, dividimos, el blanco, del color box, con gota de arte, y vamos a empezar, a trabajar, los estampados, chicas, fíjense bien, para empezar aquí, en el color amarillo, solamente voy a hacer, un estampado de líneas, completamente rectas, y paralelas, ahí está, vamos a hacer otra, aquí pueden caber, tres por ejemplo, respiren, retengan, ok, bueno, vamos a continuar, ahora vamos a hacer, el estampado, como les comentaba, que se llama optical art, y es bastante sencillo, de hacer, digo, a lo mejor, cuando lo vean terminado, dicen, wow, cómo se hace, pero pues ahorita, van a checar, que es súper rápido, aquí lo voy a hacer, en grande chicas, para que lo puedan observar bien, pero realmente, este estampado, lo pueden hacer, todavía mucho más pequeñito, a mí me encanta, por ejemplo, de repente, como para un diseño de laker, Isaac, ¿tú qué opinas, este estampado, en una partecita, en una esquinita, o lo que es el estampado, ¿conocen la pata de gallo? El estampado, que se llama pata de gallo, bueno, les dejo de tarea, si no lo conocen, busquen en Google, pata de gallo, no, esa es otra, es un estampado, que así se llama, es muy clásico, en blanco y negro igual, igual lo pueden trabajar, también con nail art pen, ahora fíjense bien, primero lo que voy a hacer, para este estampado, como el que vieron en el bolso, es una cuadrícula, sí, se recomienda igual, que lo dibujen primero, ¿no? ahí en su organic book o algo, para que sea más sencillo, para ustedes, aquí ya que trabajen la cuadrícula, manden, que vayan graficando, ¿no? Sí, sí, y es más fácil, porque obviamente, si lo hacen primero con una pluma, pues ya tienen como que la práctica, para que lo hagan con el nail art, ahora, después de hacer la cuadrícula, es como si fuera un juego del gato, hagan de cuenta, lo que van a hacer después, es atravesar, los cuadritos, de manera diagonal, y continua, de esquina a esquina, este ya puede ser respirando ligeramente, sin hacer la respiración completa, ok, de esquina a esquina, ¿ya lo checaron? y solamente, van a rellenar, con el nail art, ahora sí les recomiendo, la parte de la punta de metal, van a rellenar, los triángulos, de la parte superior, el triangulito de abajo, lo vamos a dejar, si alcanzan a observar, muy bien, continuamos entonces, igual, todos los triángulos de arriba, son los que van a, a ser rellenados, procurando, que tampoco sea así, como que el exceso de esmalte, porque si no, se va a tardar un buen en secar, vean lo interesante, que resulta, las texturas, y los trazos, que está trabajando, en diferentes, esquemas, pero unidos, y segmentando cada, cada trazo, como si fueran, pedazos de tela, en la uña, como retazos, que está súper de moda, chicas, yo creo que aquí, hay que cuidar muchísimo, la cantidad de nail art, que apliquen en cada triangulito, para no manchar, así es, chequense antes de rellenar, la presión, que tanto producto, sale de su nail art, pero en el momento de presionar, para evitar este manchar, si igual, por ejemplo, chequenlo, en su servito allá, no Brenton, porque luego, a lo mejor, se van directo, con el nail art, a la uña, y brásale así, un buen, entonces, chequenlo primero, así como que la cantidad, y la presión, que tienen que hacer, como bien dice Brenton, para que no salga de más, y solamente, con una perla de esmalte, que salga de la punta, de metal chicas, se dan cuenta, como que yo lo voy extendiendo, como que si fuera pintando, con un lápiz, para esa gotita, usarla, y extenderla, en todo lo que estoy, ahora sí que rellenando, no es así como que, esté presionando constantemente, hacer relieve, una tercera dimensión, con, si no, porque luego, incluso eso vemos, Isaac, veo el nail art, y se ve así como burbuja, entonces no, que quede planito, solamente es esmalte, y es para pintar, nada más se sale, ok chicas, bueno, esta es toda la base, esta parte que entra lucida, aquí, no pasa nada, vamos a trabajar también, un área en técnica rusa, porque también para mí, es importante, como el manejo de los planos, en este estilo, entonces ya que secó el nail art pen, yo también les voy a hacer, otra recomendación aquí, pasen igual, un poquito de acrílico cristal, muy ligerito, antes de encapsular la uña, por completo, porque es esto, porque, si están barriendo, o deslizando su pincel, constantemente, sobre el nail art pen, también corre el riesgo, de que se les empiece a correr, a pesar de que ya esté seco, entonces aquí, si se dan cuenta, estoy colocando las perlas, de acrílico cristal, perdón, muy húmedas, solamente también, para emparejar, y ahorita poder encapsular, ya con mayor libertad, y que no me esté llevando, el nail art pen sin querer, ¿vale? Ahora sí, ya empezamos a encapsular, como normalmente lo hacemos, como aquí no hay técnica de reversa, pues acuérdense, que hay que darle el grosor, con puro acrílico cristal, comenzando desde el peralte, aquí solamente desvanezco, la mitad de la perla, para que quede la altura, ahí lo pueden ver, continúo hacia el área de cutícula, aquí es importante, que tengan su dedito inclinado, y el pincel también, como a 45 grados, iría Mariana, a 45 grados, saludos a Marianita, que anda por ahí yo creo, aquí ya tenemos nuestro peralte, y vamos a continuar, encapsulando, ya hacia toda la punta, ¿cómo van los equipos, las mesas, las alumnas? Súper, súper bien, ¿ya están respirando Lala? Ah, ya, lo desigual es lo de hoy, ¿no Lala? aquí continúo encapsulando, yo les recomiendo, que vayan como moviendo, y volteando su dedito, de acuerdo a la dirección, que quieren que tome el acrílico, para que también les sea más sencillo, y se lleven menos perlas encapsulando. Ahorita, cuando me di la oportunidad, de estar checando, en algunas de las aplicaciones, me di cuenta, que muchas veces, le tienen miedo a encapsular, un poquito más durececito, y dejan la uña muy plana, de hecho, ni siquiera hay peralte, a veces en sus aplicaciones, y pues les pediré, el apoyo a mis compañeros, para que revisen, las aplicaciones de las alumnas, y también ellas, y también ellas, si sienten la necesidad, de la ayuda, pues también, levanten la manita, y que mis compañeros, le den, si acérquense, ustedes pregunten, seca chicas, les tenemos una, una sorpresita, pequeñita, pero, exactamente, muy chiquita, pero que trae, bastante información, no, no eres tú la, es la revista, de lo mejor, número 16, hola, hola, qué tal, hola, qué haces, de ustedes, ya ha tenido la oportunidad, de ojear esta revista, yo, levanta la mano, quien, nadie, bueno, la pasada, esta apenas va a salir, pues esa está, trae muchísima, información, la verdad es que ahorita, la estábamos ojeando, entre todos mis compañeros, y es un lo mejor, que ahora sí, merece llamarse, lo mejor, lo mejor, está increíble, trae diseños padrísimos, vean desde, una portada aquí, de mi compañero Andrés, de guiarte, qué tal, que anda en Chicago, increíble, acá unas que están muy equis, que no sé quién las hizo, así básicas, básicas, estas así, puntita lanza, que no sé quién son, la verdad es que qué molesto, que están tan bonitas, que Giovanna, y la verdad es que también trae artículos, chicas, aparte de los diseños, trae artículos increíbles, que de verdad no se pueden perder, porque les van a ayudar muchísimo, a veces hasta con detalles, que son como de trato, hasta con el cliente, a mí me encanta que hagan este tipo de, de artículos, por lo mismo, trae aquí, los lanzamientos, obviamente, que son colección Sondas, que es la colección Chroma, de los Glitter, y observen también la fusión que hacen mis compañeros en sus diseños, haciendo aplicaciones sencillas con cristales de Swarovski. Claro, ya como pudieron darse cuenta, desde lo que es Cancún, ya podemos observar también muchos elementos, como el cristal Swarovski, elementos metálicos, aquí por ejemplo también aros, estoperoles, que es mucho la tendencia que les comentábamos, los cristales, bueno, que están, esas uñas que están así como, molestas para la vista, exacto, de mi compañero Manolo, y bueno, unos diseñitos aquí, de mi compañero Lacquer Pro Master, por supuesto, y le pueden acercar esta que está más chiquita, que está en X, dice Jovis, la verdad, sí, sí, pero vean que increíble, la verdad, lo que está diciendo Isaac también, ese es únicamente con Chroma Glitter, Chroma con, ¿qué tiene? El Black, la base es de Black, es con Black, sí, también, claro, en su revista de los links, para que también vean el video, de los paso a paso, estas que a mí me encantan, por ejemplo, y bueno, pronto esto lo van a poder tener ahí en sus manos, directamente, y por supuesto, sus clientes también, para que les puedan pedir este tipo de diseños, vienen las promos, por supuesto, y lo más importante chicos, también los eventos, aquí en esta revista, ya pueden ustedes observar, todos los eventos grandes, por así decirlo, que hay en el año, para que estén enterados, y ya también puedan apartar sus lugares, y no se queden fuera, porque acuérdense que los copos, son súper limitados, ¿no Brenton? Sí, por ejemplo, ahorita me preguntan, que cuándo es la próxima certificación, aquí la tenemos, entonces ahí mismo, nosotros podemos observar las fechas, el 4 de junio, en Fiesta Americana Minerva, justo aquí donde estamos, exacto, justamente ahí les va a tocar si vienen, y bueno, aquí está chicas, vean bien la portada, para que la ubiquen pronto, con sus distribuidores autorizados, y tiendas Neymar, chicas, ahorita como les mencionaba, mis compañeros, si están utilizando ya el monúmero con aroma, van a sentir que se tarda un poquito más en secar, es más flexible, entonces les va a ayudar mucho igual, a que practiquen a darle una mejor forma, con la Magic Wand, para que sus curvaturas, y sus laterales, queden mucho mejor marcados, ¿vale? chicas, ¿cómo va el equipo de Brenton? Y Giovannita, ¿cómo va su equipo? ¿Y cómo va el equipo de Lala? ¡Eso! Ya, ya anda nomás despiertona, es que estaba respirando todavía, no podían gritar mucho, ok, otra vez, ¿cómo va el equipo de Brenton? ¡A ver, ahora sí, ¿cómo va mi equipo? ¿Ese grito es de asfixio, o de emoción? Nos preguntan de los monómeros con aroma, acuérdense que solamente son para los eventos, chicas, no nos van a estar a la venta ahorita, para que lo consideren, que no los van a tener en distribuidores, ni en tiendas, solamente son de prueba, para que puedan ustedes checarlo, y pues escuchar su opinión también. Ok, chicas, vamos a continuar, aquí ya limamos, y pulimos, por supuesto, lo único que vamos a hacer, es colocar una parte de técnica rusa, con uno de nuestros croma glitter, yo aquí utilicé el Royal Red, es un color rojo intenso, para las amantes del rojo, que casi no hay, acuérdense que estos glitter, son completamente metálicos, chicas, obviamente entrarían en la, ay se me fue la palabra, en la clasificación, de estos glitter, y en este caso, nuestra mezcla, es de una parte del glitter, Royal Red, Royal Red, el glitter Royal Red, y tres partes de acrílico cristal, es una mezcla básica, para trabajar los glitter, y para que puedan tener, un mejor manejo, cuídense que estos glitter, no cambian de color, eso es algo muy padre, porque regularmente, los glitter metálicos, en el mercado, que existen, pues van cambiando de tonalidad, y estos no, en el contacto con el monómero, como pueden observar, no cambia para nada, al contrario, acrecenta su brillo, y lo vamos a comenzar a colocar, en el área que habíamos dejado, completamente traslúcida, formando otro rectángulo, aquí vamos a delinear, retirando los excesos, si llegan a quedar así, como que uno que otro glitter, no se preocupen, ahorita lo podemos retirar, con el mismo pincel, pero también cuidando, la misma tendencia, que llevamos hasta ahorita, de que sean trazos, completamente rectos, y muy planito, la técnica rusa chicas, tampoco debe exceder, un grosor, más o menos yo le recomiendo, que sea como del grosor, de una tarjeta de presentación, su técnica rusa, súper súper delgadita, para que tampoco se vea, como que si nada más, es una bola de acrílico ahí, que se vea que tiene una razón, de estar en esa parte, y ensamble perfectamente, con las otras aplicaciones, vamos a esperar un poquito, a que seque, también la vamos a delinear, miren Isaac, me va a apoyar aquí, con una imagen que tiene, de una cantante que le encanta, que es el arte pop, si se dan cuenta, precisamente están jugando mucho, con los tres colores primarios, ¿no Isaac? Exactamente, y también vean, que aquí en la parte de atrás, también hay algunas texturas, y algunos trazos, fíjense que algo, que yo he notado Isaac, no sé si tú lo has hecho, como que ahorita el arte pop, va muy de la mano, también con lo étnico, como que es el arte pop, y un poquito la fusión, así con las grecas, las texturas, de la parte étnica, que también es como, una fusión muy interesante, aquí por ejemplo, los triángulos, ya vieron que les decía, los triángulos están, bueno yo estoy enamorado, ahorita de los triángulos, están a todo lo que dan, vamos a delinear ahora, esta parte, de nuestra técnica rusa, con los glitter croma, igual aquí, volvemos a dejar de respirar, solo unos segundos, bien aquí de repente, por ejemplo, les puede llegar a pasar, a mí me ocurrió ahorita, que con el limado, se lleven un poquito, del estampado que hicieron, no pasa nada, magia, magia, diría mi compañero Brenton, y si se les va, ¿dónde está Brenton? le vuelven a poner, con organic todo se puede, y ahí está, miren muy suave, ya nadie nota, que se les fue el tránsito, no pasa nada, es para que vean, cómo se va a arreglar, este tipo de situaciones, y bueno, para finalizar el diseño, antes de colocar el finish gel, voy a colocar, un pequeño cristal, de forma cuadrada, en este caso, lo voy a adherir con resina, ustedes lo pueden hacer también, con synergy gel, dependiendo también, la manera, en que los vayan a aplicar, cuando solamente van a aplicar, un cristalito, pues les recomiendo, que sea con resina, y si van a aplicar, ya una serie de cristales, o alguna línea, mucho más amplia, ya lo pueden hacer, con el synergy calcium, o el synergy total, para que quede, mucho mejor adherido, y que también tengan tiempo, de estarlas acomodando, es un cristal cuadrado, de forma, este cuadrada, perdón, y de color plateado, y vamos a darle terminado, a nuestro diseño, vamos a colocar, nuestra capita de protein bond, en área de cutícula, cuérense que esto, solamente es para asegurar, adherencia, del finish gel, que vamos a colocar, a continuación, en este caso, yo les recomiendo, que solamente rodeen, el cristal, que acabamos de colocar, para que como bien lo dijo, Brenton, las facetas, no se pierdan, y el brillo, se mantenga, en todo momento, solamente rodeándolo, también la técnica rusa, la estoy rodeando, a pesar de que el glitter, ya tiene brillo, así lo vamos a dejar, y no olviden sellar, siempre el frente, de sus aplicaciones, para que no se vea, nada rayado, y así, y así lo vamos a dejar curar, ahora sí, en lámparo B, ¿quieren ver el diseño completo? ¿si se les antoja? Isaac ya se lo adueñó, bueno chicas, es que está padrísimo, padrísimo, aquí tenemos, el esquema completo, para que lo puedan ver, Isaac dice, que se le hace muy londinense, pero la verdad, es que está así, como bastante, bastante pop, como se pueden dar cuenta, pero pues igual, como les decíamos al principio, hay que tener, para todo tipo de gustos, y de aquí salen, ideas, bueno, muchísimas, ahí está chicas, ahí está, chicas, un fuerte abrazo, mi compañero Manolo Rosas, gracias chicas, con su arte pop, al contrario, ya saben, un gusto, y pues bueno, sigamos trabajando, y ahí andamos con ustedes, y luego, pues bueno, más bien, y Gracias.